La FIA ha tomado la sorprendente decisión para la próxima temporada de que los pilotos ya no pueden hacer declaraciones políticas sin el permiso de la propia FIA. Esa es una situación difícil para Lewis Hamilton, que a menudo no se opone a una declaración aquí y allá, ahora que se ha hecho punible. Toto Wolf cree que en la práctica no será tan malo. Wolf piensa que en términos de sanciones y efecto de la regla, las cosas no estarán tan mal. Creo que tenemos que ver cómo funciona esto realmente. Entendemos que el deporte no está para hacer política, sino para conectar del otro lado. No tengo ninguna duda de que Mohamed, Ben Sula y M y la FIA quieren lo mejor y quieren lograr grandes cosas. Logró armar una serie de pautas claras con los pilotos que han sido más francos en el pasado, aseguró Arracefans. A partir de 2023, a los pilotos ya no se les permitirá simplemente hacer una declaración política en el circuito y sus alrededores sin haber llegado a acuerdos con la FIA. Esto se refiere principalmente a dichos durante la ceremonia del podio después de la carrera y durante las conferencias de prensa-entrevistas, algo en lo que generalmente estaban involucrados hombres como Hamilton y Sebastian Vettel. Aún no está claro cuál puede ser la posible sanción si un conductor no cumple con esto. Si espera que esto equivalga a una multa para el conductor en cuestión, Hamilton dice no. Hamilton anunció recientemente que no tiene intención de dejar de expresar sus puntos de vista sobre asuntos políticos y llamar la atención sobre las cosas que él cree que son importantes. Es solo que sabes que hay cosas que deben decirse y hacerse porque hay muchas personas que están pasando por un momento difícil. Preferiría no correr más y haber hecho eso y hablar por la gente que seguirá haciendo lo que estaba haciendo, advirtió.